...y que lo hacen realmente muy bien, tienen un sentido de pertenencia con la ciudad, también desarrollan letras que tienen que ver con las luchas sociales, siempre del lado del pueblo. Ellos son la Kingston Jam, fuerte el aplauso, los vamos a disfrutar durante toda la tarde. ¡Gracias! 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 Pasó y la gente me señala, ahí va el loco de la cuadra, yo me río porque sé que algo loco estoy. Caminando de mañanas por veredas onduladas, huy dejando en un suspiro lo que fue la vida noche, la sonrisa derrochando todo el amor. Y un recuerdo ya difuso de tu cara, trajo el viento entre tantos pensamientos, caminando sin la distancia que nunca nos ayudó. Pero sin la lluvia, sin la lluvia, no se para, yo me mojo. Aunque me digas que amor está re loco, yo diré, pues sí quiero andar. ¡Gracias! ¡Gracias! Loco, 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 loco un poco más calle, loco, loco, así que va a amar. Y las gotas que golpean esta noche la persiana No es lo mismo porque ya no me veo desnuda en mi cara La tormenta prestejaba, cuflaba la unión Pero si la lluvia, si la lluvia no se para yo me mojo Aunque me digas, chavo en este relojo Yo diré, así quiero andar Loco, 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 loco un poco más que ayer Loco, loco, así que era mal Loco, loco, loco un poco más que ayer Loco, 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 así que era mal Loco, 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 loco Pero si la lluvia, si la lluvia no se para yo me mojo Aunque me digas, chavo en este relojo Yo diré, así quiero andar Loco, loco, loco un poco más que ayer Loco, 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 así que era mal Loco, 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 loco un poco más que ayer Loco, loco, así que era mal Loco, 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 loco un poco más que ayer Loco, loco, así que era mal Loco, 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 loco un poco más que ayer Loco, 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 so que era mal Loco, 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 loco un poco más que ayer Loco, 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 así que era mal ¡Gracias! 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 Bueno, eso se llamaba la Casa de Salem. Esto es Kingston Jam, una ciudad de bien cuarto o una banda. De cualquier lugar. Lo que queremos hacer acá es a tocar para ustedes, digamos. Y la gente que se llega desde el secundario a la universidad. Está buenísimo que aparte de ver qué van a estudiar y cómo van a estudiar lo que van a estudiar. Sepan que hace poco la universidad se tomó por los estudiantes y también por los docentes. Me puedo equivocar porque no estoy sin por sí afilado en eso. Pero a defender la universidad pública. Y eso es lo que más vale de todo. Que cualquiera puede venir a estudiar acá. Tenga la posibilidad. Así que entre, eligen la carrera y también ponen a hacerle camiseta. Lo que vale oro la información y el conocimiento. Pasen por ese lado. Gracias. 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 Estaba listo para ser amado Pasan tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal Ella usó mi cabeza como revolver Estaba listo para ser amado No me olvidas las cosas que yo podía llegar Cobardemente, sí, pero sin vergüenza Era una piedra en el agua Seca por dentro Conciencia, conciencia Con la verdad Es la palabra sometida Pasa el tiempo Y ahora creo que Me vacías Un altar normal Deja un sol y cabeza Con el rey No me digas Las cosas De hecho 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 Mira De hecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.